¿Cómo es la vida del artista? Yo les juro que no saben cómo es. Siento que yo todavía estoy en este camino a aceptar que soy un ser humano vulnerable y que tengo que soltar un montón de cosas que tenía predispuestas en mi cabeza. O sea, yo creo que lo más importante de dedicarte a esto es saber que es súper difícil, de verdad es súper difícil levantarse y es súper difícil siempre ser una persona creativa porque es imposible, no siempre vas a tener ideas y no siempre tus ideas van a ser buenas. Y así como lo vive Chloe, es solo una parte. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. En esta segunda parte te vamos a presentar cómo es la vida del artista. Un cómo que no empieza con tu primera canción o tu primera composición o tu primera presentación. Empieza mucho antes, cuando recién te estás empezando a conocer, como lo pasó con Darío Castro. A ver, desde Pelado, cuando estudiaba arquitectura, empezaba a asociar todas las leyes de diseño y leyes de composición visual, las empecé a asociar a las leyes de composición musical. Todo se empezó a revertir hacia la música, hacia tocar la guitarra, hacia tocar el teclado, hacia trasladarlo. Todo este problema visual lo trasladaba al problema sonoro de melodía, armonía, ritmo. Y tal cual, con la edad, va evolucionando. ¿Sí o no, David López? Mi vida de artista es un poco accidental. Creo que no tenía mucha disciplina cuando era joven, pero ahora que estoy un poco más viejo he aprendido a hacer cosas que me gustan, como tocar piano, como filmar y distintas cosas que siento que me han ayudado a expresarme como artista. También hay cómos, y cómos es el caso de Lucho Rueda, quien a temprana edad se encontró con un número uno y ya tenía su vida de artista. Yo tuve la suerte de que mis cosas funcionen desde muy chico. A los 23 años logré mi primer número uno y, para serte honesto, ese momento me sentía un genio. Luego, con el paso del tiempo, me di cuenta que el éxito que puedas obtener es el resultado de un trabajo constante y mancomunado entre varias personas. Entonces ya no sentí en los siguientes, número uno, que era la genialidad, la que la da por mí, sino que me repetía, oh, mira, va bien la promoción. De esa manera sería entonces. Encontrarse, evolucionar, la constancia, también podría ser... Va por un lado mucho más terapéutico, mucho más espiritual quizás. Va más con la necesidad de transmitir y expresar. Y sí, es real. Cada artista tiene su cómo. Y también trato de alimentarme como artista, ¿no? Porque no es solo compartir lo que tú sabes a través de la docencia o a través también de hacer música con otros, sino también alimentar ese lado artístico tuyo. Ahí está la parte técnica, la parte personal, hasta la parte espiritual. Pero también me falta, hay algo... Es una vida bastante lúdica, en donde disfruto mucho de la exploración constante, del aprendizaje y el descubrimiento constante, y la insatisfacción constante también. Siempre siento que estoy descubriendo cosas nuevas, y cuando las concreto y las logro, pues inmediatamente una vez que satisfago esa necesidad. A esa parte quería llegar. A las inseguridades y a las insatisfacciones. ¿Qué sucede cuando se llenan? Vuelve ese vacío, esa insatisfacción, por encontrar nuevas respuestas y nuevos objetivos y nuevos retos. Y son retos que el artista solito se los pone. No son retos externos, a pesar del enorme talento que tienen. Y te toca solamente aceptar eso de que eres una persona talentosa, puedes hacer muchas cosas, pero no la vas a poder hacer todos los días. Y esa es una de las tantas luchas que está en la cabeza del artista todo el tiempo. Siempre está. Es un desafío, como que, ajá, ver la forma en cómo seguir peleándola. Es un viaje como súper interior, o sea, es como desarrollar tu inteligencia emocional como a, literalmente, el paso más rápido que puedas. O sea, te toca, solamente te toca cuando estás haciendo esto. Y sin tiempo, ¿no? El amor al arte no tiene un horario. Mi vida entera es un medio para poder expresar arte. Así que mi trabajo en sí, pues, no está delimitado en una jornada laboral de ocho horas, sino de 24-7, porque estoy con mis cinco sentidos y mi antena de percepción intuitiva, emocional, espiritual, mental, está como siempre abierta a tratar de entender y de interpretar todo lo que siento a través de la expresión musical. Es trabajo, es labor, es un oficio de amor. Digamos, gracias a Dios, puedo decir que vivo de lo que amo y de lo que hago. Estoy los siete días de la semana rodeada de arte. Tal como lo dice Lisba Araco, una de las artistas más versátiles que tiene hoy por hoy la música ecuatoriana. Ahora, siento que estamos dejando pasar un detalle. Siento que mi vida de artista va siempre como de la mano del hecho de tener los objetivos claros, de saber qué es lo que quiero y pensar cómo poder desarrollar el plan para conseguirlo. Exacto, objetivos. Que a la vez son el reto más grande de todos. Quiero hacer todas estas cosas grandes y quiero hacer todas estas ideas y al momento que las hago o las ejecuto, no me salen como yo las tenía planeadas y aceptar eso es súper complicado. El cómo significa una montaña rusa en la vida de un artista. Pero hay herramientas, hay maneras, hay paciencia, como también lo tripea Lisbeth Badaraco. Comparamos mucho como las artes con los deportes, ¿no? Como que si tú no entrenas como deportista, como si sientes que vas a sentir en algún momento que tu rendimiento físico cambia, ¿no? Entonces, artísticamente hablando, también siento que como artista siempre tengo que alimentar ese lado. Ya sea con el estudio o, bueno, ya sea componiendo, ya sea creando o también asistiendo a conciertos, ¿no? Constante evolución, conocer, reconocerse, evolucionar, crecer. Te toca madurar súper rápido porque es frustrante no tener ideas y es frustrante no hacer exactamente lo que tú quieres. Pero el momento llegará y tienes que aprender a ser paciente y tienes que aprender a quererte igual. Sí, esa canción llegará, es paciencia, es amor, es pasión. Esa canción que le va a cambiar la vida a alguien llegará desde el mismo artista hasta su público. Ese es el cómo... Veo la vida con mucha sensibilidad. Yo creo que esa es la particularidad que tenemos nosotros, de ver otras cosas que... Tenemos ese ojo, ¿no? Como lo llaman, ese ojo que nos permite ver cosas que los demás quizás les cueste ver, ¿no? Así es la vida del artista. Con retos, objetivos, miedos, victorias, seguridades, inseguridades. No muy diferente de la tuya. Entonces, vamos admirándola también, ¿no? Los espero para la tercera parte. Yo soy Eric Mujica. Adiós. Ruidos a Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.